Hola buen día amigo que tal como les va, hoy estamos con un tema muy importante y a veces controvertido, volar después de bucear, lo voy a hacer en dos vídeos, uno hablado y el otro un poco más gráfico para que lo puedan entender, así que el que vea este por favor vea el siguiente así lo pueden comprender concretamente y completamente, no es recomendable volar después de bucear, todos lo sabemos el porqué de las causas, en buceo no descompresivo si volamos después de bucear es probable que no suframos nada, o sea que si no tuvimos ningún buceo con descompresión deberíamos no tener ningún problema, pero en caso de haber una despresurización en la cabina, que la cabina se presuriza a 0.75 o 0.80 almofra de los aviones, eso es 10,9 psi, recuerden que 14,5 psi es igual a 1 atmósfera un bar, aproximadamente normalmente, esta dependerá de la altura, si estamos a 5.000 metros de altura, esta sería de 0.50 atmósfera o media atmósfera, aproximadamente, y si quedara alguna burbuja en el torrente sanguíneo, esta duplicaría su tamaño juntándose con otra y formando un émbolo que depende de donde fluya el problema que nos traerá y también hipoxia, porque a medida que vamos subiendo, debido a las presiones parciales las o sea si estamos aquí tenemos una pequeña burbuja, a 5.000 metros de altura como tenemos la mitad de presión esa burbuja sería el doble de tamaño, se junta con otra, con otra y formaría un émbolo, depende de dónde fluya el problema que nos traerá y también la hipoxia, porque a medida que vamos subiendo, debido a las presiones parciales las partículas de oxígeno se van abriendo, se van saliendo del sistema, como todos sabemos un avión comercial vuela a una altitud promedio de 36.000 pies que son 11.000 metros, a esa altura la presión atmosférica es de 0,22 atmósfera, 0,225 atmósfera o 329 psi, si voláramos con esta presión de 0,225 atmósferas dentro de la cabina del avión, como consecuencia de la menor presión en altura, mientras más subimos hay menos presión, aunque existen los mismos niveles de oxígeno contrariamente a todos aquellos que piensan que mientras más subimos hay menos oxígeno eso es incorrecto, el nivel de oxígeno sigue siempre 21% hasta 100 kilómetros arriba, eso lo pueden leer en cualquier libro que hablen de estratofra y todas esas cosas, ahí están esos datos, la disminución de la presión, disminuye y reduce la disponibilidad del mismo en el organismo, acá yo le hice un dibujito como si fuera una cajita de vidrio, aquí sería una respiración obviamente que no está atrapado eso, y estas serían todas las moléculas porque aquí hay una presión de una atmósfera, pero allí arriba la presión sería la mitad, muchas moléculas se fueron, no están porque se abren, entonces esa es la diferencia que les estoy hablando aquí para que más o menos lo puedan entender, la disminución de la presión disminuye y reduce la disponibilidad del mismo en el organismo, el paso del oxígeno de los alveolos a los capilares se produce por diferencia de presión, como el oxígeno en altura tiene menor presión parcial, la proporción que pasa a la sangre es menor, ahí está el problema, sigue siendo el 21% de oxígeno, pero es menor la cantidad de moléculas que van a pasar, por lo tanto no vamos a poder respirar normalmente, para no tener problemas debemos respirar presiones parciales de O2 entre 0,5 y 1,2, recordemos que las largas exposiciones a la presión parcial de oxígeno nos darán hipoxia, menor cantidad de oxígeno, o hiperoxia, mayor cantidad de oxígeno, espero que lo hayan entendido, y en el otro vídeo se lo voy a explicar un poco normalmente, que volar después de bucear es perjudicial, siempre hay que tener mucho cuidado por eso que tenemos que tener tiempo que se lo voy a hablar en el otro vídeo, muchas gracias gracias